Te voy a hacer llorar Te voy a hacer sentir así con mi desten aquel divino dolor Que una vez con tu infamia hizo sangrar a mi pobre corazón Los días y los años pasarán pero jamás y nunca olvidaré Que en pago de este amor me diste al fin traiciones causándome quebrando Y te juro que no descansaré buscando la ocasión que tengo que encontrar De tenerte en mis brazos y de nuevo aquí en mis brazos te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir, me tienes que pagar Todo el daño que tú me hiciste a mí, todo el llanto que por ti derramé Te voy a hacer sentir así con mi desten aquel divino dolor Que una vez con tu infamia hizo sangrar a mi pobre corazón Los días y los años pasarán pero jamás y nunca olvidaré Que en pago de este amor me diste al fin traiciones causándome quebrando Y te juro que no descansaré buscando la ocasión que tengo que encontrar De tenerte en mis brazos y de nuevo aquí en mis brazos te voy a hacer llorar Tú llorarás El daño que tú me hiciste ya lo tendrás que pagar Tú llorarás Me engañaste como un niño, sufrir será tu desvío Tú llorarás Tú me llorarás Mientras yo vacilaré Tú llorarás Y te juro que a ninguna otra mujer es de querer Oye mamita Oye mamita De la noche pido no me llores más Tú llorarás Oye yo te lo pido mamita por Dios que no me llores Tú llorarás Tanto como te quería Belén Tú llorarás Y me engañaste como un niño Tú llorarás Mira que sufrir, sufrir será tu destino negre Tú llorarás Mientras tú sufres mamita en la vida yo vacilaré Tú llorarás No llores, no, 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 no llores no mamá Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Sí, 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 sí! ¡Gracias!